4 años han pasado desde que decidimos aventurarnos en este viaje. El viento nos ha llevado a conocer lugares, historias y personas increíbles. El kite crece día a día gracias a una comunidad que brilla por su compañerismo y solidaridad dentro y fuera del agua. Ahora, más que nunca, bienvenidos a Zona Kite, el primer programa de TV dedicado al universo del kitesurf. Arrancamos la nueva temporada con todo. En Kite en primera persona conversamos nada más y nada menos que con Aaron Hadlow en una entrevista exclusiva. En Kite Calendar les traemos un resumen de la primera fecha de la GKA Kitesurf World Cup en Cabo Verde. En Viajando con el Viento navegamos en el catamarán de Duotone junto a Jeremy Tronet a través del Caribe. En Infokite te mostramos los últimos productos que Duotone Kiteboarding lanza al mercado. En Kite School aprendemos a hacer waterstart con una tabla de foil con el material de la Duotone Kiteboarding Academy. Llegó la hora de entrar en la zona. La zona donde volar es posible. Esto es Zona Kite.